Música Cuatro adultos fueron detenidos y un menor fue privado de libertad durante un operativo que realizó la Policía Nacional Civil en el municipio de Guatajiagua. En horas de la madrugada de este jueves se realizó un procedimiento policial en el municipio de Guatajiagua en Morazán, que dejó como resultado cinco personas detenidas, entre ellos un menor y cuatro adultos. Oscar Wilfredo Aguirre Hernández de 20 años, a él se le imputa el delito de la tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego. Asimismo se detuvo a Reina María Ortiz de 18 años, a Leonardo Isabel Santos Amaya también de 18 años, a José Belio Pineda Membreño también de 18 años y se privó de libertad a un menor. Todo por agrupaciones ilícitas y resistencia. Uno de los jóvenes manifestó que se dirigían a su casa de ver a la novia cuando fueron capturados y que no tenían relación con los otros detenidos, a quienes también les incautaron un arma de fuego. Sencillamente nosotros íbamos de ver unas chamacas y caímos y no sabíamos. ¿No tiene nada que ver con el arma de fuego? No. ¿Y con el arma de fuego? Tampoco. Somos muy aparte de eso. ¿A qué se dedican? A trabajar nomás, así haciendo mil pares frijolares, solamente. El procedimiento se realizó en conjunto entre agentes de la PNC y la Fuerza Armada, dejando como resultado cinco personas detenidas, entre estos una mujer, tres adultos y un menor de edad. Mary Ramírez, TVO Noticias. Tres personas fueron detenidas en la Unión por las autoridades policiales a quienes acusan del delito de homicidio agravado. La Policía Nacional Civil de la Ciudad de la Unión realizó la detención de tres pescadores artesanales acusados del asesinato de una mujer. La detención de tres sujetos, tres personas, por el delito de feminicidio. Esto fue el día lunes. La detención se hizo a las 10.30 de la mañana. Los señores implicados en el delito que estamos mencionando son el señor Raúl Antonio Flores Rodríguez, Amín Antonio Natividad Mendoza y José Daniel Salgado Guzmán. El hecho fue cometido el pasado lunes en Playa Torola, del municipio de Conchagua. La víctima se dedicaba a la venta de mariscos y ellos eran pescadores. Los móviles, al parecer, son por situaciones asociadas con el consumo de bebidas embriagantes. Se tiene conocimiento que víctima y victimario estuvieron ingiriendo bebidas embriagantes en el interior de un villar, de la Playa Torola. Y después de un cierto tiempo, los sujetos salieron del lugar y cuando se dio aviso a las autoridades, pues se fue a inspeccionar porque se tenía conocimiento de que había una persona fallecida dentro del lugar. Las autoridades mantienen a los imputados en abartorinas policiales a la espera del proceso de investigación. El Cisometa, TVO Noticias. Varias detenciones reporta la Policía de San Miguel. Entre los capturados figuran dos líderes de una estructura delictiva a quienes se les atribuye el delito de homicidio agravado. Mediante un patrullaje preventivo, la policía capturó a cuatro sujetos señalados de homicidio agravado, agrupaciones terroristas y portación ilegal de arma de guerra. Uno de ellos es un alto mando dentro de la estructura a la cual pertenece. El primero es el sujeto de nombre Elven Mauricio Perdomo Cruz, de 34 años de edad, quien este portaba una bolsa de nylon y quien en el interior portaba una AK-47 con un cargador y 29 cartuchos para la misma. Este sujeto tiene, digamos, la posición de ranflero, en lo que es la zona oriental de Alaclica, Guanacos, Liros, Saicos, de la MS. Asimismo, se capturó a Juan Mauricio Lemus Polillo, de 22 años. Este sujeto tiene la posición dentro de la pandilla como el corredor de la misma estructura. Este se le incautó lo que es una escopeta calibre 12 milímetros con seis cartuchos para la misma. Asimismo, se capturó a Gabriel Alexander Segovia, de 18 años de edad. Este portaba una pistola de arma de fuego de 9 milímetros con un cargador. Este sujeto, al verificarlo ya al sistema policial, se le encontró que tiene una orden judicial de captura por tres casos de homicidios, por privación de libertad y actos de terrorismo. Verdad, esta orden de captura la giró el juzgado especializado de instrucción de esta ciudad. Las capturas las hizo efectiva el sistema de emergencias 9-11 en la colonia 15 de septiembre de San Miguel. Las armas incautadas se encuentran en laboratorio balístico para determinar su participación en otros hechos. Mientras los detenidos ahora siguen el proceso bajo la vía judicial. Natalia Hernández, TVO Noticias. Tenemos más información de su interés al regresar de una pausa comercial. No nos cambien.